Abro una de ellas para que lo veas, meto mi mano y me encanta este tipo de iluminación que viene en la parte de atrás del estante. Como puedes ver, mi mano puede atravesar por la parte de atrás. Es una iluminación perfecta, inclinada a 45 grados, que lanza la luz sobre la placa y que te ayuda a ver perfectamente todos los alimentos cuando estás cocinando. Zona con estantes que puedes decidir si lo quieres para productos de limpieza o lo puedes tener también como modo despensa, consiguen hacer de esta torre una torre súper versátil. Si sacas el agua filtrada, ¡salud! Bien, sabe rica. Y tienes fácilmente agua filtrada todos los días en tu casa. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todos los cocinólogos y a todas las cocinólogas a un nuevo programa. Y tengo que decirte, si nos acompañas durante todas las semanas en este programa, solo tengo que decirte gracias y mil veces gracias. Pero si acabas de llegar hasta aquí buscando inspiración para diseñar tu próxima cocina, entonces tengo que decirte que estás en el lugar adecuado porque aquí puedes recibir muchísima información muy valiosa para diseñar tu próxima cocina. Pero tengo que decirte, si con todo el contenido que consigues encontrar en nuestras redes sociales y en nuestra página web, que allí tenemos fotos en alta calidad de todos nuestros proyectos y los vídeos y los programas que tenemos aquí en el canal de YouTube, ¿no consigues hacer ese proyecto que te gusta, el que te enamora? Quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Te he dejado en el primer comentario toda la información y si clicas justo aquí, en esta tarjeta, lo tienes todo explicado perfectamente en un vídeo. Y hoy estamos en un proyecto de los que a mí me gusta, una cocina que está unida al salón, donde verdaderamente se hace la vida día a día. Y esto, esto está muy bien porque nos permite hacer estas formas de cocinas tan bonitas, que como sabemos que se ven desde todos los puntos de la casa, tenemos que buscar también ese punto decorativo. Y como siempre, quiero comenzar diciéndote cuáles son las medidas de esta estancia. ¿Podrían ser similares a las de tu próxima cocina? Quiero que te quedes con esta medida. Cuatro metros de ancho y dos metros con 63 centímetros desde esta pared hasta donde justo termina esta isla. En el programa veremos los pasos, veremos los interiores de todos los cajones. Quiero verte un montón de cosas porque vamos a ver una campana que estamos acostumbrados a ver en los programas. Normalmente ahora placas con extractor incorporado, pero tengo que decirte que las campanas escamoteables todavía siguen estando en catálogo y es una muy buena solución. Hablaremos también de este grupo de Franke que tiene agua filtrada. Te explicaré el cartucho y cómo funciona. Hablaremos también de toda la modulación. Hoy tenemos una modulación con una pata tan pequeñita, solamente 6 centímetros, muebles bajos de 84 centímetros, módulos altos también de 84 centímetros y una combinación muy bonita. Vamos a ver un proyecto que tiene los golas negros, que tiene también los tócalos en color negro y que están combinados con un proyecto en color casme y también con un pequeño desayunador que rompe estas torres en roble natural. Un proyecto que junto con nuestros clientes, nuestra compañera Lucía Colino, se encargó de llevar y de gestionar todo este proyecto y yo desde aquí le doy la enhorabuena porque es una cocina preciosa y como siempre nos acompaña en todos los programas Estela. Esa voz que nos va haciendo preguntas súper interesantes a lo largo de todo el programa y a mí me gusta darle la bienvenida como se merece. ¿Qué tal Estela? Bienvenida a un nuevo programa. Hola Dani, hola familia de cocinólogos y de cocinólogas. Aquí estoy, encantada de poder acompañaros y ser la voz en este vídeo. ¡Fantástico! Pues ahora sí que sí, ¡ni te muevas! Porque empezamos. Quería comenzar explicándoos toda esta pared de torres, 4 metros y en 4 metros qué podemos hacer. Nosotros nos gusta situar siempre las torres a los extremos y como nos parece que es demasiado espacio para tenerlo todo lleno de puertas y de frentes, nos gusta romper en el centro con este pequeño desayunador que te lo voy a explicar ahora. Pero antes me gustaría que fuéramos viendo juntos todo lo que esconden todos estos frentes de cocina, todas estas torres que hay aquí detrás. Porque créeme que hay una selección y un mix de todos los módulos que yo creo que son esenciales dentro de una cocina. Comenzamos con la primera torre, 60 centímetros de ancho, casi 2 metros 30 de alto, en una estancia que mide 2 metros con 63 centímetros desde el suelo hasta el techo. Aquí sí que teníamos una buena zona para trabajar. Como te decía, 60 centímetros con una bola en el centro que nos permite abrir una puerta hacia la derecha y la otra puerta hacia la izquierda. ¿Y qué necesita una cocina? Cuando te llegas de la compra, lo más interesante y lo más importante para poder empezar a cocinar desde luego que es tener alimentos, ¿verdad? Y los alimentos lo más importante es tenerlos bien ordenados, bien colocados. Por eso un despensero dentro de tu cocina es una de las piezas fundamentales. En este caso le hemos incorporado un cuarto cajón. Una, dos, tres y cuatro gavetas. El resto de la torre viene con estantes. Con esta modulación con color grafeno, este color oscuro en el interior todavía le da ese aroma, todavía le da esa sensación de una cocina mucho más elegante que cuando utilizamos los colores interiores como el color gris, esos colores que tenemos más claritos. Y como digo, en prácticamente todos los programas, los cajones interiores es que son una maravilla. Te ayudan a poder seleccionar, darle un sentido a cada cajón. Cuando necesitas recoger cualquier alimento, vienes, lo buscas, no importa si está en la parte de atrás y con las manos cargadas lo empujas y cierras solo. Y esto, esto es importantísimo porque cuando te estás cocinando normalmente estás con la familia, estás charlando y la cocina tiene que ir moviéndose a la vez que te mueves tú. Así que primera torre, 60 centímetros. Segunda torre, tenemos 75 centímetros de ancho y estoy seguro de que antes has podido observar que hay una rejilla de ventilación en la parte superior. ¿Sabes por qué es esto? Porque esta pieza que tenemos aquí es el frigorífico Whirlpool de integración, 75 centímetros de ancho, 2 metros de alto. Una de las piezas más grandes que tenemos dentro de la integración. Es que siempre sufríamos ese problema de que los frigoríficos de integración eran un poco más estrechos y no llegaban a ser altos. Yo creo que con esta pieza tenemos todo lo que necesitamos dentro de un frigorífico, pero la ventilación no se acaba aquí arriba. Por eso te lo quería enseñar. Acompáñame a ver la parte de abajo. Y es que aquí, donde está el congelador, voy a abrir la puerta porque yo creo que lo vamos a observar todavía mejor. Se deja esta boca, toda esta parte de 9 centímetros, está hueca. De tal manera que el aire penetra por debajo del frigorífico, pasa por la parte de arriba y sale por arriba. Hace todo el camino del aire. Y además, para tener todavía un extra de ventilación en el zócalo, en este zócalo de 6 centímetros, dejamos estas rejillas todavía de ventilación. Por lo tanto, doble ventilación para este frigorífico y en la parte de arriba le dejamos esa salida para completar todo el ciclo de ventilación. Esto es muy importante en las piezas de integración que cumplan bien la ventilación porque son aparatos que están dentro de un armario y claro, necesitamos que ventilen. Y son máquinas que están funcionando 24 horas. El frigorífico nunca para. Es verdad que si no lo abrimos, nos saltan los motores, pero con el tiempo tiene que mantener siempre la temperatura. Doble torre y por fin llegamos a esta zona. 120 centímetros suplementados con un cubertero fondo en grafeno, todas las divisiones en olivo. Fíjate qué elegante este cubertero en la parte interior. El extra de profundidad que nos ofrece nuestro fabricante de cocina Santos. Un cajón muy bonito, muy bien vestido y que nos da un extra en la cocina en la parte de atrás. Zona intermedia, pues un espacio perfecto. Puedes colocar fuentes, puedes colocar platos, vasos, tazas, todo lo que puedes ver aquí en esta gaveta porque tienes la altura de casi 25 centímetros de altura y en la parte inferior esta gaveta es mucho más alta. Por lo tanto, si necesitas colocar aquí alguna olla, algún pequeño robot de cocina o incluso una olla express que son más altas con la tapa, en este tipo de cajones te entran por altura. Pero no sólo era por colocar una gaveta en la parte inferior de 120 centímetros. Decíamos que también queríamos romper la parte de arriba, queríamos hacer una zona bonita, una zona decorativa. Yo le decía a los clientes cuando llega a la casa, esta estancia tiene que ser preciosa por la noche iluminada. Me decían los clientes, Dani, por la noche y por el día porque al final esta luz cálida que hay en el interior le da ese toque. El roble natural que hemos utilizado tanto en el fondo de las vitrinas como en la parte de atrás y hemos enmarcado toda esta zona con tres piezas que engloban estas dos vitrinas. Me parece una pieza perfecta y claro, tener esta zona y no tener tomas de corriente hubiera sido un error gravísimo porque está claro que algún pequeño electrodoméstico vamos a colocar aquí. ¿Cómo solucionamos esto? Con nuestro perfil de iluminación. Es en color negro, espero que lo consigas apreciar igual de bien que lo estoy apreciando yo. Dos tomas de corriente aquí en este lado y en el otro lado una toma de corriente. A mayores dejamos el interruptor para poder encender y apagar. Y habrás dicho, ostras Dani, ¿qué está pasando? ¿Le has dado el interruptor? ¿Se apaga el perfil de iluminación? Pero ¿y qué pasa con las vitrinas? Antes de decirte cómo se encienden y se apagan las vitrinas quiero explicarte cómo es la iluminación. Abro una de ellas para que lo veas, meto mi mano y me encanta este tipo de iluminación que viene en la parte de atrás del estante. Como puedes ver mi mano puede atravesar por la parte de atrás y esto lo que consigue es que la luz impacte en la trasera y refleja hacia los lados. Por lo tanto, crea un efecto precioso. Con este pequeño interruptor conseguimos apagar y encender las vitrinas y así tener esta iluminación cuando la necesitamos en nuestra casa. Una vez superado esta zona nos quedan dos torres más. Las dos 60 centímetros y 70 centímetros. Habíamos visto la zona para guardar los alimentos. Tenemos también un frigorífico con el congelador. Unas vitrinas bonitas para tener toda la cristalería que queremos tener siempre a mano y una gaveta en la parte inferior. Pero ¿y qué pasa? ¿Cómo se limpian estas cocinas? Sabemos que necesitamos siempre muchos productos de limpieza fácil y a mano. Por eso tenemos esta torre de 70 centímetros de ancho que también se abre con un bola central y que está combinada. ¿Y por qué digo esto? Porque deja un primer espacio para utilizarlo, como estamos viendo, para el tendal de la ropa sucia, las escobas eléctricas. Podemos utilizar también para escobas, para fregonas. Todos esos mangos, todas esas piezas altas tienen sitio en el interior y nuestro consejo, lo decimos en todos los programas, es dejar una toma de corriente en el interior. Y aunque ahora mismo no tengas una escoba eléctrica, créeme que con el tiempo es muy fácil que la añadas dentro del set de tu cocina y un enchufe, como nosotros decimos no come pan, déjalo ahí en el interior y seguro que en el futuro te salva. Zona con estantes que puedes decidir si lo quieres para productos de limpieza o lo puedes tener también como modo de despensa, consiguen hacer de esta torre una torre súper versátil. Y al lado, ¿cuál nos queda? El horno y el microondas, ¿verdad? Embalai, cristal negro, este jugo de cristal negro tan bonito y que combina tan perfectamente con este proyecto. Pero hay algo chulo que te quiero explicar antes del horno y del microondas y está en la parte de abajo porque incluso en esta pequeña puerta conseguimos colocar dos gavetas interiores dentro. ¿Y esto de qué nos ayuda? Pues una vez más nos ayuda porque aquí abajo siempre hay que agacharse, a la hora de coger si hay un estante y llegar a la parte de atrás todo es mucho más complicado. Si inviertes en cajones estás invirtiendo en el que el futuro de la cocina cuando la uses todo sea más fácil, se organice más fácil y cualquier miembro de la cocina puede llegar y recoger todo lo que necesita. Zona de abajo con dos cajones interiores, horno en 60 centímetros, microondas en cristal negro, unas pequeñas rejillas de ventilación y en la parte superior nos queda el último módulo. Un módulo también de altos 70 centímetros con dos estantes que puede regular en altura. Espero que te hayas dado cuenta de toda la capacidad que tienen estas torres. 4 metros se puede conseguir aglutinar todos los muebles que más se necesitan en una cocina y además darle un toque bien bonito. Muchos de nuestros clientes cuando vienen al estudio a ver su próximo proyecto de cocina siempre nos dicen qué ilusión me haría tener una isla en la cocina y es que es normal porque una isla ayuda a que toda la familia esté aquí conectada con la cocina. Ayuda que cuando tienes invitados también te echen una mano a traer todo hacia la cocina y es que es ese centro en el que todo discurre cuando estás dentro de la cocina. Pero es muy importante que la isla tenga unas ciertas medidas para que sea cómoda. En este caso tenemos una isla que mide 105 centímetros de ancho y 2 metros con 33 centímetros de largo. Y tengo que contarte algo. Normalmente nosotros siempre decimos que los pasos que tiene que haber en una isla tienen que ser de al menos 90 centímetros. Pero muchas veces tenemos que sacrificar algunos centímetros para sacar un proyecto como a nosotros nos gusta. En este caso hemos dejado 83 centímetros y 86 centímetros en cada lado. Cerca de los 90 centímetros pero como puedes ver todavía uno puede transitar muy cómodamente y muy espaciosamente. Quiero que veas este grifo de aquí. Es un filtro pero creo que te lo voy a contar con detalle mucho mejor después porque ahora lo que me apetece es enseñarte este modelo de campana délica. Es el modelo Get Up. Y quiero antes de darle... Bueno, le vamos a dar ya el botón para que vaya subiendo y te pueda ir enseñando todas las características de la campana. La pieza completa mide 86 centímetros. La parte que dejamos entre la placa y la campana son 5 centímetros que es lo que recomienda el fabricante. Y cuando esta pieza levanta va a levantar 30 centímetros de altura. Cristal negro todo forrada en color negro a juego con esta encimera de Decton Kellia que le da un toque precioso a esta cocina. Y vas a ver la iluminación que tiene este tipo de campanas porque es... Ahora le damos a los botones... Es una iluminación perfecta inclinada a 45 grados que lanza la luz sobre la placa y que te ayuda a ver perfectamente todos los alimentos cuando estás cocinando. Y quiero que escuches. Hay una historia que hacen en internet que se llama ASMR y es que hablan bajito y se escuchan los sonidos. Así que voy a intentar acercar el micro para que escuches. Mira, velocidad 1. Mira qué poco sonido hace. Y dirás casi no aspira. Tenías que ver a la velocidad 1 cómo consigue absorber los humos. Velocidad 2. Todavía es un sonido súper ligero. Velocidad 3. Ahora ya le estamos dando un poco más de caña y nos queda la última velocidad que es el turbo. Son estas dos flechitas de aquí arriba. Esto son los en caso de emergencia. Se me está quemando la comida. Tengo toda la placa de inducción llena. Toco la velocidad 3 y aún así... Mira qué bien suena. Suena muy ligero. No se escucha ese... que ese buh se provoca cuando el aire que intenta salir no tiene el conducto suficiente. Da la vuelta hacia atrás y impacta con el nuevo aire que intenta salir. Este es un tipo de campanas que, como decía al principio del programa, parece que las han desterrado, que ha desaparecido porque se ha quedado todas las placas con el extractor en el interior. Y muchas veces me decís en otros programas que habéis visto, Dani, qué pasa si tengo un robot de cocina, pero Dani, qué pasa si tengo una olla express que es más alta con las placas que tiene el extractor en el interior. No me vale. Pues claro, porque no hay ningún electrodoméstico perfecto. Tienes que saber jugar con todos los electrodomésticos que hay dentro del catálogo para poder hacer la cocina que más te interesa o la que más necesitas en tu día a día. Genial, Dani. Qué guay. Nos encanta la campana, pero nos tienes que explicar un poquito más sobre cómo funciona esta reciculación. Lleva a salir al exterior, cómo se acciona. Cuéntanos más. Queremos saber. Oye, pues muy buena pregunta porque, claro, estarás viendo, estamos en una isla, estamos en un piso dentro de un edificio. Imagínate, la posibilidad que teníamos de perforar al vecino de abajo y salir con los tubos era imposible. Y meter unos conductos de tanta sección por debajo del suelo también era completamente inviable. Por eso utilizamos la campana Get Up, pero en este caso tenemos filtros de carbono. Luego te voy a enseñar detrás dónde está el motor porque creo que también va a ser bastante interesante. Placa de inducción de Balai de 80 centímetros con un flexi súper recomendable. Fuego de 28 convertible y fuego de 14 en la parte de abajo. Pero claro, tú te pones a cocinar y necesitas tener rápido cerca todo lo que necesitas en el día a día. Por eso se instaló esta gaveta de un metro. Parte superior con un cubertero, igual que el que vamos a ver en la parte de atrás. Fondo en grafeno resistente 100% al tránsito de los cubiertos. Divisiones en olivo en la parte superior. Zona intermedia, un espacio perfecto para colocar la vajilla que utilizas todos los días. Alfombrilla antideslizante en la parte de abajo por si algún recipiente o algún plato entra todavía con un poco de agua. Y en la parte inferior, por altura, igual que decía en la otra gaveta, es perfecto para robot de cocina, olla express y todas esas ollas y cazuelas que son más altas. Con el separador de tapas, que como ves tiene usos múltiples, podrás dividir estas grandes gavetas y tenerlas bien ordenadas. Voy a bajar la campana porque quiero explicarte una última cosa y me va a servir muy bien viéndolo desde aquí. Este tipo de campanas, esta isla que mide 105 centímetros, justo hasta aquí, estos 62 centímetros, son los muebles que vienen aquí en esta zona, que ahora vamos a ver fregadero y lavavajillas. Y este módulo que está aquí detrás, toda esta pieza ocupa el motor, te lo voy a dibujar aquí arriba, haz un ejercicio de imaginación conmigo. Toda esta pieza es un rectángulo de unos 30 centímetros por 30 centímetros por 30 centímetros, que es ese motor de aspiración. Y ahora sí, tenemos un módulo que nos deja acceder fácilmente y que además nos deja el módulo vestido. Así que ni te muevas porque después vamos a ver el grifo y ese módulo. Sois muchos los que nos preguntáis siempre por sistemas de filtración de agua y es que en muchos lugares cuando quieres beber el agua del grifo, todavía tiene un último sabor. Pasarla por alguno de los filtros siempre me parece buena idea y hay tanta variedad dentro del mercado que estoy seguro que depende de tu grado de exigencia en el sabor del agua, encontrarás el que más te gusta. Yo te voy a colocar, te voy a enseñar uno de los filtros más sencillos, más fácil, que no llevan obra debajo del fregadero y que te da una pequeña filtración, una primera pequeña filtración de agua en tu grifo de casa. Y además es que es súper sencillo. Lo consigues con este grifo de Franke, que quiero decirte las medidas porque es un grifo grande. Tienes que tener cuidado si lo colocas con muebles altos en la parte de atrás porque son 48 centímetros de alto la parte de arriba del cuello de cisne. Recuerda que en una cocina convencional la parte donde se cuelgan los muebles altos está entre 50 y 60 centímetros. Vigila eso porque si queda muy cerca no va a lucir tan bonito el grifo como lo estás viendo ahora. 30 centímetros desde la base del grifo hasta donde está la primera salida de agua al caño, lo que provoca 50 centímetros de profundidad. Fantástico para poder meter cualquier bandeja del horno, una olla, las tarteras, las sartenes. Súper cómodo. Cuando necesito agua activo el grifo y como un grifo normal. Pero ¿qué ocurre cuando quiero agua filtrada? ¿Bien para cocinar o bien para beber? Tengo aquí un vasito que lo está probando antes. Giras, sacas el agua filtrada. ¡Salud! Bien, sabe rica y tienes fácilmente agua filtrada todos los días en tu casa. Estamos viendo el cartucho para el filtro de este grifo y todas las dudas empiezan ahí. Cuéntanos cómo se cambia ese filtro. Bien, esa es la gran pregunta siempre. El filtro como te podrás imaginar está aquí en este cartucho. Y venga, me voy a aventurar. Voy a abrirlo. Es tan sencillo como girar la rosca. Queda un poco de agua en el interior. Lo vamos a sacar y este es el filtro. Además, nuestros compañeros de Franke siempre envían dos tipos de filtros porque dependiendo de cómo dura sea el agua en tu zona, te puede venir mejor uno u otro. Es muy sencillo cuando se cambia. Lo pides por la página web. Súper sencillo en el estudio. Colocas el grifo. Enroscas. Y rápidamente vuelves a conseguir agua. 50 centímetros de fregadero de plados. 40 de profundidad. Dosificador de jabón vital dentro de las cocinas porque vas a usarlo todos los días. Y así consigues tener una zona de fregadero perfecta. Decidimos un mueble de 70 centímetros. ¿Para qué? Para poder separarnos lo suficiente del borde y que pudiéramos fregar con comodidad sin salpicar en el exterior de la cocina. 70 centímetros. Parte superior para todos los productos de limpieza que usas todos los días. Y si eres tan curioso como nuestros clientes, con estas pequeñas cestas en el interior todavía lo conseguirás tener más ordenado. Y la basura. Lo hemos hablado en muchísimos programas. En un espacio como este, una cocina abierta al salón. ¿Dónde vamos a guardar? ¿Dónde vamos a dejar los cubos de basura que se vean? Eso no puede ser. Eso es completamente imposible. Por eso es perfecto este sistema. Carro hacia afuera, dos cubos de basura, espacio lateral para seguir guardando productos de limpieza, bolsas de basura o todo aquello que necesites y te haga falta tener aquí a mano y consigues tener un fregadero de 70 centímetros cómodo, versátil y que además recurres a él rápidamente. Y entre la zona de cocción y la zona de agua, evidentemente y como siempre, tenemos nuestro lavavajillas. Paquete completo de balay, también electrodomésticos de balay, excepto la campana que la vimos antes que era de hélica y lo tenemos aquí en el centro muy cómodo. Limpias, metes en el interior, cuando sacas abres la bandeja, colocas en las vitrinas, colocas en las gavetas de atrás, colocas en las gavetas de delante y lo tienes todo fácil porque, como te decía antes, es muy natural que tú estés cocinando y estés hablando con alguien, con tu marido, con tu mujer, con los niños, con tu compañero, con tu compañera y tú tienes que estar cocinando y que la cocina sea fácil, que vayas y puedas recoger cualquier alimento fácilmente. Eso es lo que tenemos en la parte de delante de la isla, pero en la parte de atrás, la que mira hacia el salón, colocamos estas cuatro piezas, estas cuatro puertas, dos tonas de 60 centímetros. Mueble de menor profundidad, solamente 35 centímetros, que es la profundidad que tenemos en los muebles altos, la misma profundidad. Voy a meter la mano para que lo veas porque con el interior en grafeno. Ahí está, esta es la profundidad. Buena regla en mi brazo. Y en la parte de atrás de la campana, que esto es lo que más me gusta de este tipo de modulaciones, tenemos un mueble con menos fondo porque detrás están los motores. ¿Y qué pasa? Oye, pues pudiera ser que haya que hacer un mantenimiento o que de repente pueda haber una avería que necesitemos acceder dentro porque escuchemos un sonido extraño. ¿Cómo hacemos el mantenimiento de este tipo de campanas? ¿Hay que desarmar la cocina entera? Pues no, para nada. Hay en las cuatro esquinas cuatro tapones en color negro prácticamente imperceptibles. Quita los cuatro tirafondos y toda esta pieza sale hacia afuera. Estos estantes están cogidos en la trasera, por eso hacer el mantenimiento de este tipo de campanas es mucho más sencillo. Ojalá no lo tengas que utilizar nunca, pero si te ves en ese caso, sabes que retirando esta pieza accedes fácilmente a la parte de atrás de los motores. Y en el resto del día queda la puerta cerrada, la cocina vestida promediada, con el gola negro que hace juego con este Decton Kelly en dos centímetros y queda una cocina tan bonita como la estás viendo. Ahora te voy a dejar con las imágenes que a mí más me han llamado la atención en este proyecto. Espero que coincidan con las tuyas. Como siempre, si quieres terminar con una sonrisa, quédate hasta las tomas falsas. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Y a ti también te da un espacio extra, pero una isla tiene… perdón… 60, 60 y este… ¿cuánto es? ¡Ni te muevas, porque empezamos!